qué necesidad el cajero en la calle mira, quién te ha visto y quién te ve lo que es para cuello, ahí está cruza la calle se prenden las luces y cruzamos, vamos, ahí voy yo qué necesidad tenemos otra vez otras esquinas acá paso, se prenden muy bien carril bici jardín luego se van a apagar después de unos segundos se apaga, listo pasamos nuevamente se prenden si esto no es calidad de vida díganme dónde está o cuál es no es no es no es no es no es